Enamoré, 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 enamoré Enamoré, 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 enamoré Te entregué mi corazón, te entregué mi corazón Y la conté, por cinco años, la conté, por cinco años Enamoré, 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 enamoré 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 Que no sé, que no sé, que no sé, que no sé, porque tú me engañaste. Entre mí, mi corazón, te aboré, según tu cielo, pero tú me trajaste, y me dijo, era tu amor. Mi corazón, te aboré, según tu cielo, pero tú me trajaste, y me dijo, te lo di, te lo di, solo tú. Mi corazón, te aboré, según tu cielo, pero tú me trajaste, y me dijo, te lo di, solo tú me trajaste, y me dijo, te lo di, solo tú me trajaste, y me dijo, te lo di, solo tú me trajaste. Música